Bueno, mi nombre es Katiuska Carolina Revaloyinaz, soy de Venezuela. Me encuentro ya culminando el máster en gestión y dirección en recursos humanos. Escogí EUDE porque vi que dentro de las oportunidades que tenía formaba parte de la visión que yo tenía y por eso me decidí por ello. El trámite fue de verdad que personalmente considero que fueron bastante eficientes en todo lo que fue el tratamiento porque siempre fue un 2D2D. Yo me sentí amparada a través de la comunicación que hubo con todo y que fue a través de redes sociales. En mi experiencia acá en Madrid de verdad que ha sido muy confortable, una gran ciudad. Me encanta mucho lo que es la cultura de acá de Madrid, la manera de compartir y de una u otra manera lo que es el transporte y otros medios que nosotros como estudiantes necesitamos. De verdad que les sugiero a cualquier estudiante que es una gran ciudad para venir. Bueno, de verdad que a todos de una u otra manera les sugiero que primero entre más rápido tomen la decisión, mucho mejor. Eso hace también de que te abra de una u otra manera otras oportunidades en el mundo entero. Eso es lo que les recomiendo, tomar la decisión de hacer un máster fuera de su país.